Bueno, pues queridos amigos suscriptores, aquí venimos con otro nuevo video para el canal Los Aventureros del Salvador y este día pues vamos para una parte muy bonita que es la cueva, don Francisco, la cueva del indio, le parece que le dicen va la cueva del indio, dicen que le dicen a esa cueva, pues yo no la conocía por ningún nombre pero ya oí que lo dijeron que le llaman la cueva del indio pues yo creo que, yo creo que nosotros, algunos suscriptores ya conocen esa cueva, verdad así es, pero muchos suscriptores le están pidiendo videos de una cueva, entonces los vamos a llevar a esa cueva, le llaman la cueva del indio así es, don Francisco, ¿por qué la cueva del indio? pues mire, mire Ronald, yo en eso estoy algo no se quieren dejar grabar las vacas, mire estaban viendo cómo grabamos nosotros los Aventureros entonces vamos a seguir para adelante, niños pues sí, don Francisco pues mire, don Ronald, nosotros no tenemos, yo prácticamente no tengo un entendimiento por qué le dicen la cueva del indio a esa cueva no sé, no sé por qué le dicen la cueva del indio no tengo un entendimiento exacto por qué le dicen así ajá ¿por qué le dirán a verba? no se sabe, va no sé, yo ahí sí O a lo mejor los indios hicieron eso, quizás por eso sí. Toda cueva yo digo que los indios la hicieron. Sí, supuestamente esa cueva prácticamente la hicieron los indios. Bueno, antemano les pido disculpas a los amigos suscriptores si me ven este ojo rojo. Pero anoche, cuando... No, mira aquí, es que tenemos que buscar el sol porque la sombra mía se la contraludo. Así que háganseme para acá, para el sol, para el sol, para el sol, para el sol. Búsquenme el sol porque allí se me mira, se mira mucho feo la contraluz. Bueno, Francisco, por aquí ya. Pues sí, antemano, como les digo, les quiero pedir disculpas a los amigos suscriptores y a los seguidores que lo ven. Si me ven este ojo rojo es porque lo ando enfermo. Vamos a ver. Ajá, aquí está el ojo derecho. Lo ando bastante mal de salud porque anoche, no sé, me adentro un animalito que sí pica. Pica demasiado el animalito y me dejó dañado. Dicen que le mellan adentro el ojo aún. Ajá, sí, es cierto, don Francisco. Y entonces por eso les pido disculpas si me ven este ojo así, pues que no piensen nada malo porque la verdad es que es por eso, porque me cayó un animalito. Ajá. Y entonces siguiendo lo mismo con lo de la cueva, directamente, esta cueva ya estaba hecha. Ajá. Ya estaba hecha. O sea, yo no sé de qué tiempo, yo no sé de qué tiempo estaba hecha. Ajá. Pero la verdad es que aquí el señor dueño del terreno lo quiso... Del tono, no sé quién, dijen. Sí, don tono, el dueño del terreno lo quiso fue ampliarla porque ya estaba sellando. Ajá. Se estaba sellando. Pues yo directamente no sé por qué le han puesto la cueva del indio. Ajá. Entonces ahorita lo que vamos haciendo es que ahorita vamos camino hacia la cueva. Así es. Hacia la cueva del indio. Ajá. Pues sí, don Francisco. Así que vamos rumbo para la cueva, va. Sí, ahorita vamos. Ahorita vamos rumbo a la cueva del indio. La cueva del indio. Bueno, algunos escritores pueden decir, va, esto que no sé qué, bueno, pero algunos que ya no le sabíamos el nombre de esa cueva. Prácticamente hasta hoy le oí el nombre yo. Igual yo. Igual yo. Y eso que le fue a partir a grabar la cueva blanca. Lastimadamente que la cueva blanca no la conocemos, tenemos que llevar un conocedor. Tenemos que llevar un guía. Sí. La cueva blanca. Supuestamente dicen que ya hay piletas, ahí nace agua. Ah, nace agua allí. Así de eso, pues. Yo no la conozco. Yo he oído a mi chala, pero no conozco. No sé a dónde es. Pues si usted ve, don Ronald, qué bonito se ven estos bosques acá, ¿eh? Mira la gran, el palo de conefaste. Y el de coco que está allí, mire. Este en medio del palo ese. El palo no tiene. No, no tiene. Prácticamente este palo nunca aquí se ha echado. Bien, pero como aquí pasa gente. Ay, que se va a montar hasta ahí arriba a cortarlo. Por los palos, por el palo. Ustedes, mire, yo porque no sé, un día tendría que pedirle permiso a los muchachos o al patrón con quien yo trabajo, para que ustedes vieran, o los suscriptores vieran, cómo son de listos los muchachos para subirse los palos. Ah. Los coqueros, los que bajan el coco. Ja, no, hombre. Si a esos muchachos yo les digo que los dejan a uno a ustedes con la boca abierta. Juela. ¿Dónde es por treba? Así están arriba del palo. Por grande o pequeño que sea, es ligerito. Porque ellos ganan por coco. ¿Por coco? Por palo, por palo. Ah. Ellos ganan por palo. Pero a mí yo la primera vez que los vi, yo me quedé con la boca abierta a ver que... Ellos como que van caminando, van en el palo. ¿Qué sí, ves? Así van para arriba. Lo único que llevan unas cuerdas para... Sí. Llevan unas cuerdas para subir. Así es, pues. Sigamos pues el camino hacia la cueva del indio. Siempre con los ánimos hoy este día nos hemos venido... Vamos a ir a compartir una cueva que le dicen en la cueva del indio. Y ahí que no se queda en esta serie de videos. Así es, pues. Siempre pidiéndole a los amigos suscriptores. Primeramente las disculpas. Por los errores de nosotros. Porque acuérdense que nosotros siempre tenemos errores. Todos cometemos errores. Les pedimos disculpas y ellos les peden un error a nosotros. Antemano les pedimos una disculpa. Es cierto. Y pidiéndole también que compartan nuestro video, ¿verdad? Con los demás amigos de ellos. Compañeros de trabajo y todo eso. Y es posible que esté con los patrones de ellos. Para que lo tengan like a nosotros. Así es, y se suscriban. Se suscriban a nuestro canal. Y la verdad es que por aquí yo no conocía a Francisco. No, ¿verdad? No. Por eso decidí yo de que los vinieramos acá por este lado. Porque es bien bonito. Es toda la sequía. Don Francisco, ¿y aquí no asustan o nada? No, no. Aquí no asustan. Aquí, gracias a Dios, es bien sano todo. Es verdad que ese palo lo cortaron porque le cayó un centellazo. Eso puede ser posible, fíjese. Porque aquí han... Este, si usted ve, es posible que haya caído centella. Porque mire, posiblemente tenía algo por el centro del palo. Ahí estaba, el palo estaba lacrado. Ay, tal gusto. Todo, todo estaba lacrado. Supuestamente, posiblemente le haya caído alguna centella por algún animalito que haya tenido dentro del palo. Ajá. Es cierto. Pues sí, Francisco. Sigámosle. Aquí vamos siempre, camino, camino. Ya, ya hace falta poco. Ya falta poco. Pero sí es bien bonito el bosque acá. Ajá. Es bonito. ¿Ah? Ahí está en ponernos. ¿Dónde? No lo miro. Ajá. Ahí está. Pero no tiene, a ver, quizás. Voy a ponerle la caja. No lo va a tener. No lo mira muy bien. Es que fíjese de mañana, no sé por qué, pero tenemos la mejor contraluz. No le puede dar brillo el teléfono. No, el problema es que el brillo todo lo anda, Marito. Y la cosa es que como el suelo lo tenemos de este lado. Está saliendo. Ajá, sí, es cierto, Marito. Está saliendo. De las 9 de la mañana quizás, o 8, si no. Por eso tenemos la contraluz muy fea ahorita. Por eso, amigos suscriptores, les digo que mis disculpas si miran la contraluz mala. Porque, perdón, el video. ¿Dónde, Marito? Es el que le dije en baja el calzón. Ese no es baja el calzón, hijo. ¿Qué? Demasiado que aquí es... Bien baja el calzón, quizás es pobre, sí. Aquí es el guitarrón, creo que les dicen. Ah, creo que el guitarrón es el guitarrón solo, ¿sabes? No se mira muy bien porque tenemos la contraluz del sol para ese lado. Por eso no se capta bien, pero... Hasta forma de un carro, forma de un carro. Pero bien, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto aquí, Francisco? Ahí es un basurero. Basurero. Es un basurero donde vinieron a botar la basura, supuestamente cuando tuvieron una jornada por allí. Y... Aquí vinieron a tirar la basura. Ahí está, queridos amigos suscriptores. Y ya vamos llegando a la cueva. Cuando había una lista, miren. Don Francisco, ¿qué recoge? Ah, yo reciclo mis latitas. ¿Recicla? Sí. Ayúdenle a reciclar, Marito. Nosotros ayudamos al planeta, vamos, Francisco. Ayúdenle a reciclar. Y ahí tengo... Yo reciclo lo que es... ¿Cuántas libras tiene ahorita? Ah, tal vez tendrá algo unas 20. Ey, Don Ratico, ¿cree que esto no va a ser bueno para sembrar plantas? Como 11 quizás. Ahí yo tengo. Como 11 libras. Creo que debe ser bueno para sembrar plantas. Pero ¿cuánto le pone usted? Yo 33. ¿Cuánto qué? 33 matas. No, 30. Pero yo 30, me dejó un señor que... ¿Pero a cómo les dan la libra? Ahí depende cómo está el... ¿Cómo está el...? No, ¿a cómo los compran? Ahí depende a cómo esté... A mí a 30 me la paga la libra. ¿A 30 qué? ¿Centavos? Centavos. Ah... A veces 35. Cuando está bien pagada... Yo una vez reciclé, fíjese, y ni me dieron nada. Como 3 centavos me dieron y grandes bolsadas tenía. Pero ellos siempre, siempre. Es que ellos siempre van en la forma de molestar a la persona. Sí, como estábamos hablando, esto es bueno para sembrar esas plantas. Porque esto es pura pudrición de... De palma. De basura. De basura, pero de árbol, palma, todo eso. Pero cuando envear todo eso se le saca... Bueno, pues entonces con este video los vamos a ir despidiendo. Espero que los acompañen hasta la cueva del indio. Pudriciones.